bienvenidos a nuestro canal magisterio nacional rd estamos agradecidos de dios y de ustedes los estudiantes de sexto de secundaria que nos están dando seguimiento en estos materiales que hemos enviado de pruebas nacionales hoy estudiaremos historia dominicana desde el principio del siglo 20 hasta el final vamos a adelantar todo lo que se pueda para que ustedes tengan una noción de todo lo que se va a hablar recuerden que quien le habla es el profesor carlos de los santos gracias por seguirnos en redes sociales bien vamos a empezar la política económica desarrollada por el régimen de ulises herox desde 1887 a 1899 fue de a incentivo al artes al artesanado local b fomento al cultivo de tabaco c protección de la industria azucarera o de protección de las exportaciones de maderas preciosas bueno la protección de la industria azucarera era lo que buscaba en ese momento el dictador lilis lo siguiente o la siguiente los inversionistas desplazados por los norteamericanos durante el régimen de ulises herox desde 1887 hasta 1899 fueron los a asiáticos b los europeos c dominicano o de latinoamericano a quienes fueron que se bueno que estos inversionistas fueron desplazados o los norteamericanos en este caso eeuu fueron los europeos los europeos fueron desplazados por los eeuu aquí en república dominicana una medida del primer gobierno de horacio vázquez fue a sacar de circulación la llamada papeleta de lilis b firmar un empréstito con los eeuu c reformar la constitución de la república o de promulgar la ley de concesiones agrícola bueno una de las medidas fue sacar de circulación las llamadas papeletas de lilis verdad de su primer gobierno de horacio vázquez bueno aunque aquí aparece en 1903 bueno señalar que el gobierno provisional que encabezó horacio vázquez en 1899 después del asesinato de de lilis no fue en 1903 estaremos hablando de 1899 ya cuando él regrese en 1800 en 1903 ahí sería su segundo gobierno el material es el que tiene el problema y oyeron el material tiene el problema en esa parte qué carácter tuvo el gobierno de ramón cáceres a precapitalista b dictatorial c liberal o de democrático lo que existió en ese momento su carácter carácter que tuvo en ese momento fue precapitalista a principio del siglo 20 cuál de los gobiernos revisó la deuda externa de nuestro país a horacio vázquez de ramón cáceres de la dio victoria se la dio victoria o de alejandro voz y gil el que hizo eso en ese momento fue alejandro voz y gil verdad con uno de los de los acuerdos que se estaban tratando en ese momento y que en realidad quien revisó la deuda externa de nuestro país fue alejandro voz y gil luego vino ramón cáceres que también revisó esa deuda externa que podemos decir verdad el que empezó primero fue alejandro voz y gil y luego estuvo ahí ramón cáceres eso es debatible pero si le sale a principio del siglo 20 quien revise esa deuda es alejandro voz y gil que ahí estuvo estuvo bien claro todo eso bien continuamos con la conyuntura internacional favoreció a no perdón en la que está ok en la primera intervención militar a nuestro país la proclama de la soberanía norteamericana sobre el territorio dominicano ocurrió cuando bueno la proclama oficialmente ocurrió el 29 de noviembre de 1916 ahí fue que ocurrió ahora el 16 de mayo ya habían entrado marines a nuestro territorio 42 mil marines estadounidenses ya habían entrado pero oficialmente fue el 29 de noviembre de 1916 que empezó la oficialmente la proclama de la soberanía norteamericana sobre el territorio dominicano la con la conyuntura internacional favoreció a los eeuu para que ocupara militarmente nuestro país es decir cuál fue la conyuntura bueno a la primera guerra mundial b la guerra hispanoamericana c la expansión del racismo alemán de la construcción del canal de panamá bueno ahí está la primera guerra mundial durante la dictadura de ulice xerox 1887 hasta 1889 bueno está mala y verdad porque ahí dice 1887 hasta 1989 esa dictadura duro de 1887 hasta 1899 cuál de las siguientes compañías se representó los intereses norteamericanos en nuestro país durante la dictadura de ulice xerox en nuestro país el régimen de ulice xerox en su segundo gobierno se caracterizó por a antireleccionista b democrático c nacionalista o de dictatorial bueno el régimen de ulice xerox en su segundo gobierno se caracterizó por ser dictador el primero fue democrático pero en el segundo que empieza la dictadura en 1890 en 1887 es de dictador por cuál de los siguientes medios llegó ramón cáceres al poder a por elecciones libres b de manera provisional c por un golpe de estado o d por un fraude electoral la c fue por un golpe de estado por eso fue que a ramón es decir la vía por la cual o el medio por el cual ya llegó ramón cácer al poder recuerde que él era el vicepresidente de carlos morales languasco en ese momento y al ser el vicepresidente por lo regular los vicepresidentes era lo que se revelaba o le daban el golpe de estado a los presidentes entonces ramón cáceres le da un golpe de estado a a carlos morales languasco y ahí se queda ya oficialmente él como presidente y qué hace ramón cáceres una de las medidas que él tomó una reforma que tuvo la constitución dominicana en ese momento fue que él había añadido o había puesto de que no hubiera el cargo de vicepresidente no existiera porque por lo regular eran los vicepresidentes lo que daban los golpes de estado la otra dice el gobierno de ramón cáceres aplique el plan de ajuste con la finalidad de que a de recuperar el control de las aduanas de reducir los gastos del gobierno o de comprobar la legitimidad de la deuda externa o recaudar dinero suficiente para pagar la deuda externa bueno este plan de ajuste lo que andaba buscando en el momento era recaudar dinero suficiente para pagar la deuda externa del país eso era lo que se buscaba en ese momento al momento de la ocupación militar norteamericana de 1916 cuál era la actividad económica principal a la que se dedicaban los dominicanos bueno a la agricultura de la madera se la ganadería o de la agro industria bueno la actividad económica principal a la que se dedicaban los dominicanos en ese momento era la agricultura con la producción de azúcar la otra dice la política económica desarrollada durante la primera ocupación militar norteamericana en rd república dominicana de 1916 a 1924 perjudicó a quienes a la industria azucarera ve los fabricantes de ron ve la producción de cacao o ve los exportadores de tabaco estos fueron afectados la otra dice la la resistencia armada contra la intervención militar norteamericana en el país en 1916 fue encabezada por a los gavilleros de los constitucionalistas de la unión cívica nacional o de la unión nacional dominicana los gavilleros que recuerden que ese término de gavilleros se lo dieron los norteamericanos a los dominicanos patriotas los dominicanos que defendían la patria que estaban ubicados en la zona rural del país el término gavillero fue puesto para desprestigiar verdad la lucha que tenían en ese momento los dominicanos campesinos en contra de la primera ocupación militar norteamericana en nuestro país que significa los gavilleros delincuentes pero para nosotros los dominicanos el gavillero los gavilleros eran patriotas verdad personas que luchaban para restaurar la la soberanía nacional de los norteamericanos verdad los norteamericanos era lo que nos dirigía y en ese momento se buscaba que república dominicana fuera de nuevo libre independiente la otra dice cuál de los siguientes programas fue impulsado por en nuestro país por el gobierno militar o por el gobierno durante la primera ocupación militar norteamericana a descentralización de la administración pública de construcción de la red nacional de carretera se diversificación de la industria azucarera o de dominicanización de la frontera la red nacional de carreteras eso fue lo que hicieron ellos a cuál de los siguientes acuerdos se llegó en el plan de desocupación o despeinado durante la ocupación militar norteamericana a desocupación pura y simple de excarcelación de presos políticos de instalación de un gobierno provisional o de derogación de la medida tomada por el gobierno militar la instalación de un gobierno provisional eso fue lo que se planteó en ese momento señale la causa política de la primera ocupación militar norteamericana en nuestro país a la expansión del comunismo en europa ve el control geopolítico de las antillas se el triunfo de la revolución rusa o la independencia cubana señale la 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 causa política de la primera ocupación militar norteamericana en nuestro país bueno a mover expansión del comunismo el control por geopolítico de las antillas eso era lo que se buscaba el control de geopolítico de las antillas más que en el 1914 ya empezó ya había empezado la primera guerra mundial en el 16 estados unidos lo que busca es el control geopolítico de las antillas de las siguientes agrupaciones señales la que exigía la salida del gobierno norteamericano del gobierno militar norteamericano a las juntas nacionales de juntas de vecinos sea asociaciones de campesinos o de clubes deportivos y culturales lo que exigían la salida del gobierno norteamericano era en ese momento asociaciones las asociaciones mayormente de campesinos la 178 dice durante la primera ocupación militar norteamericana el movimiento los gavilleros y el del igorio se parecían en que en que estaban conformados por profesionales no se desarrollaron en las zonas rurales sí ahí estuvo dependía de los mismos caudillos no tenían características religiosas no el periodo histórico que puso fin a la primera ocupación militar norteamericana en nuestro país se denomina restauración anexión españa dominación haitiana o primera ocupación militar norteamericana la anexión españa que pasó desde 1800 vamos a decir así mil 900 1861 hasta 1865 ahí está mayormente esta anexión cuál de los siguientes es una consecuencia de la política económica del régimen de ulice celo de rox estabilidad financiera pago de la deuda externa devolución de la moneda o cierre de la industria azucarera el cierre de la a no 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 perdón aunque no pagó la deuda externa así esfuerzo por hacerlo y mayormente la consecuencia que podemos encontrar de eso fue el pago de la deuda externa el intento de pago porque fue uno de los presidentes que más endeudó el país entonces vamos a seguir el otro dice cuál de los siguientes presidentes del país fue llamado pacificador de la patria a ulises a ulises a ulises erox de horacio vázquez de rafael lónida trujillo o se francisco gregorio villini esta parte debemos buscar pacificador aquí dice pacificador del país que fue llamado pacificador del pacificador de rd bueno vamos a revisar aquí aparece no sé por ahí me no sé no sé ustedes pero el resultado más rápido de lo que yo ando buscando así que vamos a poner aquí el police 0 fue llamado pacificador hay encontrado ulises pero el otro dice a la muerte de lilis la situación del país era de crecimiento económico autonomía financiera crisis en la finanza era lo que había una vista bueno a través de una dictadura podemos decir que el que hubo pero del punto de vista de la situación aquí hay una crisis una crisis en la finanza de una deuda que había dejado y que la andaba buscando la forma de pagarla pero no encontraba cómo pagar esto cuál de los siguientes tipos de resistencia ejecutó el movimiento de los gavilleros contra la primera ocupación militar norteamericana a pacífica ve armadas se urbana o de legal vamos a ver el tipo de resistencia que ejecutó bueno esa fue armada cuál de las siguientes medidas fue tomada por el gobierno interventor norteamericano en la república dominicana la organización del sistema educativo eliminación de impuestos libertad de prensa o la reforma agraria reforma agraria el estado dominicano perdió su soberanía durante el periodo de la primera ocupación militar norteamericana sí porque se convirtió en una nación libre independiente ve no porque se convirtió en una nación libre independiente sí sí porque había un control total de la parte del ejército norteamericano o no porque había un control total por parte del ejército norteamericano esa es la respuesta no porque había un control total por parte del ejército norteamericano la modificación de la constitución durante el último gobierno de horacio va que permitió la participación de las mujeres en las elecciones de represión a los partidos opositores se celebración de elecciones libres o de prolongación de su mandato esa es recuerden que él debía de terminar en 1928 y fue ampliado ese tiempo hasta 1930 y en 1930 llega la él aquella dictadura de rafael leónidas trujillo 187 cuál de las siguientes situaciones se presentó en las elecciones de 1930 a alteración de lista de votos ve interrupción del proceso de votación se ausencia de garantías para la oposición o de apoyo masivo a los opositores de rafael trujillo bueno en el 30 lo que había era un apoyo no vamos a ver alteración de lista de votos no interrupción del proceso de votación no ausencia de garantías para la oposición eso era lo que había la tendencia política que planteaba un gobierno democrático durante la primera república era la la anexionista nacionalista francesado conservadora bueno la nacionalista era la que presentaba un gobierno democrático cuál de las siguientes ideas políticas planteaban los ateros durante los primeros años de nuestra vida republicana los ateros planteaban ideas mayormente anexionistas ahí estaba pedro santana buena aventura báez que eran los que encabezaban eso verdad no creían plenamente en una independencia en la soberanía nacional sino que querían unir nuestro territorio con otra potencia bien aquí dice cuál de las siguientes situaciones políticas fue una de las causas de la primera ocupación militar norteamericana nuestro país la inestabilidad política a el establecimiento de dictaduras de la creación de grupos comunitarios o del surgimiento de un movimiento obrero fuerte bueno hay lo que podemos ver que una de las causas fue la inestabilidad política que había en nuestro país habían 16 presidentes si mal no me equivoco hubo durante ese tiempo 16 gobiernos estamos hablando en 17 años duraban menos del tiempo señalado y lo único que duró y y a propósito que el único que duró seis años fue ramón cáceres de 1905 a 1911 6 entonces tú cuentas que uno duró 6 entonces viene siendo los demás que quedaron los demás presidentes serían entonces hubieran 16 gobiernos y ahí estuvo esa dificultad inestabilidad política el grupo que empleó el derecho internacional como alma contra la primera ocupación militar norteamericana en nuestro país fue el de los a campesinos ve intelectuales sea empresario o ve obreros bien el derecho internacional como alma contra la primera ocupación ahí lo que podemos encontrar fueron los intelectuales los que utilizaron esa alma del derecho internacional la otra 192 cuál de los siguientes objetivos perseguir el gobierno norteamericano instalado durante la primera ocupación militar en nuestro país bueno aquí habla de la diversificación de la diversificación de la diversificación de la industria azucarera o de la centralización de la administración de la administración pública la diversificación de la industria azucarera eso era lo que se buscaba la otra dice cuál de la siguiente fue una de las causas de la primera ocupación militar norteamericana en nuestro país la modernización del estado el desarrollo de la industria local el control de las aduanas dominicanas o la dependencia el control de las aduanas dominicana era lo que se buscaba en ese momento ahí señores ya tenemos lo que tiene que ver la historia dominicana así que mi gente no se pierdan la parte 6 de este video y ahí le daremos ya fin a todo esto así que gracias por seguirnos y apoyarnos en las redes sociales que la bendición del padre del hijo y del espíritu santo sean con cada uno de ustedes bendiciones que la bendición del padre del hijo y del espíritu santo sean con cada uno de ustedes bendiciones